Bueno, ya me encuentro en Shanghai, hoy 18 de agosto del 2008. Estamos justamente en la capital económica de China, de la República Popular de China. A mi espalda la impresionante Torre Perla de Oriente aquí en Shanghai. Aquí el edificio emblemático de Shanghai, la Torre Jin Mao. Que mide 420 metros de altura con la antena, 400 sin la antena. Sin la antena es más pequeña esta gran torre que el edificio del Centro Internacional de Finanzas de Hong Kong. De este otro lado tenemos el edificio ahora más alto del mundo. Acabamos de entrar, nos informan que van a inaugurarlo en el mes de septiembre. Exactamente en un mes este edificio abrirá sus puertas, mide 492 metros. Se trata del Centro de Negocios Mundial de Shanghai. Aquí está, 492 metros sobre el nivel de la tierra. Miren que hermosura de edificio. Y de este otro lado, pues infinidad de edificios ya construidos y otros en construcción. Aquí tenemos esta maravillosa toma de todos los edificios que hay aquí en Shanghai. Ahora vamos a ir hacia la antena Perla de Oriente.